Y estamos con Delphi, como anticipamos, buenas tardes, ¿cómo estás Delphi Fauzoni con nosotros? Bien, con mucho frío, con mucho frío, así, mucho, mucho frío. Sí, ¿no? Como que se vino de golpe, así todo. Sí, de la nada. Con lluvia. Congelada. Exacto. Delphi, y con lluvia te tocó hacer este trabajo que vas a presentar ahora. Tenemos una vista hermosa de toda la ciudad gris, pero muy linda. Estuvimos hablando con Pano acerca de, bueno, de este Marti Riojano como es Angeleli, que es una figura muy importante para todos en la provincia. Pano Navaso, un gestor cultural de aquí de la Rioja bastante conocido, seguramente muchos de los que nos están viendo ahora lo conocen, les suena el nombre. Él, digamos, tuvo una vivencia particular con Angeleli, ¿no? Claro, claro. Estuvo en la juventud. Muy cerca de Angeleli estuvo. Así que, bueno, qué mejor que tener un testimonio de alguien que lo conoció muy personalmente. Bueno, lo veamos. Estamos acá con Pano, que fue adolescente en la época en la que Angeleli estaba a cargo de la iglesia. ¿Puedes contarnos un poquito cómo era él, cómo se relacionaba con los jóvenes? Sí, él tenía una predilección por los jóvenes, me parece. Era un tipo muy llano a la hora de la comunicación. Estaba muy pendiente. En el caso mío, yo trabajaba en la catedral, que estaba pegada a lo avispado, desde los 14 años, y tenía un contacto casi a diario con él, porque la cocina donde yo fabricaba las hostias, que luego se usaban en la misa, estaba de paso hacia la casa de lo avispado, lugar donde él iba y venía cada tanto. Y esto nos permitió a los jóvenes que trabajábamos, que éramos varios, tener un contacto muy cercano en relación a él en lo cotidiano, digamos. Fuera de ese lugar que es el obispo en la investidura, los rituales, y toda esta cosa que es más de su jerarquía. Nosotros teníamos un contacto más humano, más cotidiano. Era tenerlo a cara lavada, diríamos, de alguna manera, ¿no? Y siempre muy presente y muy atento a lo que a cada uno le pasaba. Me parece que ese era un rasgo muy distintivo de él, ¿no? ¿Tenés algún recuerdo personal con él? ¿Algo que le hayas contado? ¿Algo que hayan vivido juntos? Sí, claro. En los años 70, ser homosexual en La Rioja, adolescente, como era mi caso, era muy difícil porque la sociedad, una sociedad muy cerrada, muy culposa, uno vivía esto que era, que no entendía yo en mi adolescencia, estos cambios que me ocurrían realmente y lo vivía con mucha culpa. Teniendo 15 años, en estas tardes que él se acercaba mientras nosotros hacíamos las hostias, yo pude hablar con él, ¿no? Y le planteé lo que me pasaba. Él tuvo una respuesta que me parece que es la síntesis de lo que era él en su corazón. Él me dijo, mira, mira, Pano, si alguien alguna vez te pide cuentas de algo, te preguntara, ¿amaste? Y eso fue para mí totalmente claro. Pude empezar a mirarme hacia adentro mío, ya con una mirada más limpia de culpa, con una mirada más humana. Creo que Angelelli tenía esto, sabía ver el corazón del otro y al ver el corazón del otro podía hablarle directamente a ese corazón. Claro, la verdad que muy revolucionario Angelelli para la época, totalmente, sí. ¡Qué fuerte, Delfi, lo que contó Pano! Sí, la verdad que sí. Yo estoy muy alejada de la religión, pero me parece que alguien que tiene ese cargo o esa importancia en la iglesia es como más lejano, como menos humano, y él lo decía. Angelelli era completamente humano, tierno y cercano a los chicos, tanto que, bueno, le aconsejó en algo tan extraño, tan mal visto para la época como era la homosexualidad. Por supuesto. Angelelli era completamente revolucionario y también por eso la iglesia muchas veces trataba de ocultarlo, de decirle que no. Pero es muy importante para la juventud de esa época, claramente. Lucila Maraga también, alguien que estuvo muy cerca de Angelelli en la época y es increíble, la verdad, lo que hacía este hombre. Sí, pero hay más. Muchísimo más. Hay mucho más que nos contaba Pano, así que podemos verlo. Dale, lo vemos. ¿Tenés algún recuerdo del momento del funeral? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Sí, el día del funeral, que es el 6 de agosto del 76, era un día muy gris como el de hoy. Creo que ese día, en ese contexto, pensemos, plena dictadura, habían asesinado dos curas en Chamical hacía 20 días, un laico en la puerta de su casa, Wenceslao, asesinado frente a sus hijas, 10 días antes y luego la muerte de Angelelli. Las cárceles de La Rioja estaban llenas. Recordemos, La Rioja fue la provincia que tuvo el mayor número de presos políticos en relación a su número de habitantes. Se vivía el miedo. Sin embargo, ese día, en el sepelo de Angelelli, que se puso el féretro en el atrio de la iglesia, se cerraron las rejas y se dividió claramente el pueblo hacia la plaza y los jerarcas hacia el atrio. Estaban los representantes de los genocidas, estaba la jerarquía de la iglesia católica argentina que negaba el asesinato de Angelelli, que sostenía que eso había sido un accidente. Una iglesia que silenció durante muchos años esta situación y del otro lado el pueblo. En medio del terror que se vivía en la dictadura, ese día perdimos el miedo porque la gente comenzó a cantar desde la plaza una canción que era emblemática en los años de Angelelli y que fue prohibida en la dictadura. Vamos a vencer. No tenemos miedo. Vamos a vencer. Llegará la paz. Vamos a vencer. No tenemos miedo. ¿Sabés la resonancia que tenía ese canto en ese momento frente a los asesinos? La verdad que es muy interesante cómo viviste la historia completamente dolorosa de lo que fue la vida de Angelelli, aunque muy profunda, muy grata también, porque fue, como dijimos antes, un revolucionario riojano. Vos recién lo nombrabas como un caudillo, ¿puede ser? Yo creo que es el último caudillo federal. Estoy convencido de eso. Sé que muchos historiadores, sobre todo los que hablan de él, me van a decir que es casi una blasfemia lo que digo. Pero mirando la historia de la rioja, no, porque él supo interpretar tan profundamente nuestra historia que de una dimensión que posiblemente nosotros todavía no tenemos como pueblo o no hemos llegado a esa dimensión. Creo que está bueno santificarlo, beatificarlo, pero estaría mucho mejor que tomemos eso y veamos qué hacemos con eso como pueblo. Porque hoy una niña muere asesinada, violentada en un barrio, un chico se suicida en Chepe con 11 años, una madre muere esperando 20 años a la justicia por su hijo que murió en una comisaría riojana, la señora Britos. Todas estas cosas nos han seguido pasando en estos 43 años. Y con esa memoria, ¿qué estamos haciendo hoy para que esto no sea todavía un pueblo que siga hablando de tragedias? Buenísimo. Muchas gracias por pensar lo que nos decís, para reflexionarlo. Gracias. Bueno, ahí pasaba evidentemente un fuerte análisis social está haciendo Pano, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte la verdad porque increíble la cantidad de gente que había en la plaza y como decía él, ese día los riojanos perdimos el miedo. Así que, bueno, para pensarlo, nos dejó para reflexionar un montón lo que nos contaba Pano, esto de perder el miedo, de nunca perder la rebeldía y demás, que es un mensaje completamente de Angeleli que fue revolucionario. No hay otra forma de describirlo. Delphi, yo quiero preguntarte algo. Vos manejabas una información previa de Angeleli, me imagino, pero ¿te cambió algo hablar con Pano, escuchar esta versión de su experiencia como joven, habiendo compartido algo con Angeleli, habiéndolo visto de cerca y en la iglesia, desde adentro de la iglesia? ¿Te cambió en algo esa conversación? La verdad que, bueno, yo como comentaba antes, la nombraba Lucila Maraga, la conozco y también me contaba lo mismo, la ternura que tenía Angeleli, cómo se manejaba con los jóvenes. Y me parece que me reafirmó esto que me decía ella. Me acercó un poco más a conocerlo y la verdad es que para mí, dentro de lo que es la iglesia y demás, fue indescriptible, fue completamente revolucionario. No encuentro otra palabra, la verdad, para describir a Angeleli. ¿Conocés algún otro referente que me puedas mencionar en los tiempos actuales que se asemeje al impacto que tuvo Angeleli en esa sociedad? Y me parece que actualmente, no, yo soy muy crítica con la iglesia, la verdad no quiero meter la pata por ahí, no quiero que nadie se ofenda. Pero no, me parece que comparar a alguien con Angeleli en este momento es difícil porque él se la jugó por la juventud, se la jugó por lo que creía, así que no sé si podemos comparar a alguien o ponerlo en el mismo lugar. Es incomparable. Es completamente incomparable. Muy bien, muchas gracias Delphi por este informe, la verdad que es muy interesante, pueden volver a verlo en nuestras redes sociales, en www.unlartv.com.ar y en todas nuestras redes sociales. Exacto, muchas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro catedrático Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Ya volvemos.